Fueron visualizados en el canal de navegación, ahí cerca de las flotas deportivas del Faro Macetrán, ya personal de Profepa y personal de Semarnat, en conjunto con el personal del Acuario Macetrán, están tratando de capturar ellos. ¿Ya los ubicaron? Sí, están ubicados, pero no se han capturado todavía. No están capturados todavía. Pues mira, recordemos que es un cuerpo de agua que tiene conectividad con diferentes cuerpos de agua, vaya aquí en la región, el canal de navegación, con lo que es este de Malvinas, este de Urias, hasta cierto punto se puede considerar como riesgoso. Por eso es importante que la gente que acostumbra o le gusta ir a bañarse en esa zona, bueno, pues que lo hagan con las precauciones necesarias. Siempre va a ser un riesgo, una especie salvaje, una especie de esa naturaleza, independientemente de que sea chico, mediano o grande. Entonces por eso es importante que la gente que le gusta ir a hacer actividades de pesca, deportivas, recreativas o bañarse no solamente ahí, en cualquier grupo de agua, donde se puede sospechar la presencia o la existencia de algún tipo de esa fauna, bueno, pues que lo hagan con las medidas correspondientes.